Carre, 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 carre So Benji No manches, que bonito verlo bien Me llena de esperanza, me llena de placer verlo correr al Benji Ya sabemos lo que tiene, pero verlo bien es maravilloso, amigo Es maravilloso Cuando nos dieron el resultado de que tenía cáncer y cosas así Se te cae la vida, se te cae el... No sé, se te cae la cara hasta el suelo Se siente bien feo pensar en eso Pero verlo así bien Y que pues realmente él ni sabe que tiene nada Y verlo, verlo feliz Es maravilloso, amigos Muy, muy bonito Y bueno, quería platicarles un tema bien importante Quiero saber tú qué harías Leo en los comentarios Te leo en los comentarios Pero es un tema muy común en los grupos de aquí de la colonia Hay un grupo de la colonia Y que las personas sacan a sus perros Hago así porque ya hay perros Pero ellos no los sacan Sacan a sus perros Y los sueltan Para que vayan a hacer sus necesidades Y pues los perros se hacen Inconscientemente Porque los perros no son conscientes Pues en las puertas de las casas Pues que se hace por ahí O que se hace por acá Y la gente pues lo pisa Y hay muchas personas por ejemplo Que no tienen perritos Y tienes que estar lidiando Con los excrementos de los perros Y de los gatos Que la gente deja sueltos Nada más porque sí Y muchos saben Quiénes son Quiénes son los vecinos Pero los vecinos Lo siguen haciendo Siguen sacando sus perros Y los siguen dejando O sea, hay popos por todas partes, amigos Y yo me daban ganas de comentar De... Porque yo, yo En el lugar de esos vecinos Que no tienen perro Y los... ¡Bengi, vente! Y... ¡Vente, Tilly! Estás tomando el sol Muy bien Y no tienen perritos Pues porque no pueden hacerse responsables Porque no quieren O lo que sea La razón que sea Porque no tienen animales Y reciben popos De los perros de los vecinos Yo lo que haría Es la recogería Y se la iría a dejar A la puerta De los vecinos Que están haciendo eso ¿Verdad? Eso haría yo Yo... Este... Iría La recogería Y se la ponía En la puerta del vecino Porque las... Las personas saben Qué vecinos son Qué vecinos son Los que llevan a sus perros Sueltos O a veces Muchas veces Llevan a los perros Y... Con correa y todo Pero no recogen las popos Amigos Acuérdense Que el perro hace ahí Y los demás El dueño sigue caminando Y... Pues recógelo Tómate un tiempo O sea Los que la pagan Los que la pagan Después son los animales Porque después la gente Odia a los animales Han subido varios días Casi todos los días Suben ese tipo de conversaciones En el grupo de la colonia Y... Algunas personas Que están hartos de... De que los perros Se hagan en sus... En sus casas En sus... En las puertas de su casa Dijeron Imposar a la perrera Y... Y es lo que les digo Los... Los que la terminan pagando Son los animales Pobres animales Ellos no son conscientes Amigos No lo hacen A ver de los perritos Pero los dueños Si son conscientes Y los dejan salir Y hacen sus... Sus necesidades En las casas De los vecinos ¿Tú qué harías En ese lugar En este lugar En el lugar de los vecinos Que no tienen animales Y vienen otros perros A hacerles cosas A su... A su... A su... A su puerta de su casa Claro que hablar A la perrera No es una solución Porque la perrera Se los va a llevar Y los va a sacrificar Amigos Aquí en la perrera Pues acuérdense que Que no hay respeto Por los animales Se los llevan Pues los tienen Por dos o tres días Y luego los sacrifican ¿Verdad? Si los puedes reclamar Si alguien Si alguien los reclama Pues puedes ir por ellos Si tienes fotos Si pruebas de que son tuyos Pues los puedes reclamar Pero que es esperante situación No creen Para los... Para las personas Que no tienen animales Y tienen que estar soportando Las popos De los dueños Irresponsables Porque en realidad Como les digo Los animales No son conscientes No tienen la culpa Los que tienen la culpa Son los dueños ¿Tú qué harías En ese caso? Yo, yo les digo Yo haría eso Recogería la popo Si ya sé que Que vecino es Recogería la popo Y se la iría a dejar A la puerta de su casa O hablar con ellos Y enfrentarlos amigos Y decirles Sería lo mejor La verdad Porque Mientras nos sigamos Quedando callados Pues las personas abusivas Van a seguir haciendo Pues sus abusos Valga la redundancia Es un tema Muy difícil Aquí en mi colonia Y pues sucede En todas partes Sucede en todas partes Entonces no nada más Aquí Eso Que los mayores Irresponsables Dejan salir A sus mascotas Número uno Bien peligroso Porque los pueden Atropellar Y han atropellado Varios así Que pues los dejan salir Y pues pasan los carros Que no Gente que no vive Por aquí por la colonia Y pasan bien rápido Los atropellan A los gatitos A los perritos Y cosas así Y número dos Que irresponsabilidad De dejar que hagan En la casa de los demás O sea Que le pasa a las personas De verdad que sí Que les pasa No entiendo Que tienen en la cabeza Esas personas O sea No les importan los demás O que les pasa